Acá mis días, nenes y nenas, ¿cómo estamos? Aquí saltos, vamos a continuar con la última parte del juego, sí, vamos a hacer la zona del DLC en la que vamos a encontrarnos a Artorias, vamos a reponer los frascos, vamos a reponer los hechizos, no tenemos nada que reparar, bien, sí, pensando rápidamente, la zona más rápida creo que va a ser teletransportarnos a la parroquia de los no muertos y cruzar el bosque a toda hostia antes de que nos la líen. Pues recorre... ¿podemos reforjar un poquito el bastón? ¿Dónde está el bastón? Aquí están los escudos, chico, y los canalizadores. Ah, vale, claro, estoy teniendo modificado a puyo. Vamos, ahora sí. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? ¿No se pueden reforzar los catalizadores o qué? Mira, chiquillo, a tomar por tu... Digo, qué rayada. Oh, sí, mirad, una mancha de sangre. Alguien ha muerto, alguien juega a Dark Souls 1. Espadote. Espadote. Ardín tenebroso, bajamos para abajo. Espadote. 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, ya estamos aquí. Tenemos una hoguera nueva. Bueno, pues ahora toca... Vamos a salir de aquí, toca el combate contra el primer boss de los DLCs. En total hay... El boss de la entrada... Y el dragón... Vamos para adentro... Vamos para adentro... Se fue, se fue, se fue, leoncito se fue... Bueno, leoncito, quimera, lo que sea. Vamos rápido. Tenemos otra hoguera... En la que vamos a reponer los hechizos. Falta reparar... No. No hace falta, no. Bien, aquí tenemos una seta... Que nos va a contar un poquito que pasa por aquí. Bueno, mira esta... Así que tengo que preguntar... ¿Puedes... ¿Puedes... Se refiere a la que nos enseña los hechizos de luz y todo eso? La que rescatamos justo donde estaba ahora la entrada del DLC? Bueno, esta tía nos enseña los hechizos también. Nos vende el catalizador de Olacile. O lo de reparación y resina de pino dorada. Bien, si hablamos con ella nos cuenta un poquito más. Bien, nos cuenta que Artorias está por aquí. Pero que ni siquiera él va a poder rescatar a la princesa. Para que sucumbe a la oscuridad. Y eso es precisamente lo que vamos a encontrar ahora más adelante. Bien, los enemigos de esta zona son un poco... Raritos. Ahora veréis, son como espantapájaros. Ahí los tenemos. Vamos. Hmm. Con eso Sí que hay que tener cuidado Porque esos Uff Bien Bien Como de esta zona No me acuerdo Mucho Lo que vamos a hacer Es explorarla Dando a los enemigos De en medio Y todo eso Y ya luego Guardaré el capítulo Antes de Entrar al boss ¿Quién A ver que más hay A ver que más hay Vaya ¡No! Hmm Bueno pues El tiempo está un poquito justo Entre la vuelta y tal Lo que vamos a hacer es acabar el capítulo aquí En el siguiente ya exploramos la zona Y vemos como continúa todo De acuerdo chicos Darle like Suscribirse Todas esas cosas tan coñazo Que se repiten siempre Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!